Este es el espacio CUNYPIC donde tú preguntas y yo respondo. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Hola amigos, soy Leila, social media de CUNYPIC, y hoy os vamos a enseñar los imprescindibles que tenéis que tener en casa cuando adoptáis a un hurón. Nosotros hemos adoptado a Brownie, que como veis le falta una orejita y por eso estaba en adopción. Nos lo llevaremos ahora para casa, pero antes tenemos que traerle los utensilios necesarios. Por ejemplo, la jaula es el primer elemento que necesitamos. Como veis, la jaula tiene que ser bastante grande para que el hurón tenga espacio para jugar, para moverse y para desplazarse por donde él quiera. Si veis proporción, tamaño del animal, jaula, veréis que es la correcta. Vosotros sabéis, como en vuestra casa mismo, tenéis el comedor por una parte, el lavabo por otra, la habitación por otra, elementos diferenciados. Para cada cosa que hagáis, para cada actividad, pues los hurones es exactamente lo mismo. En este caso, la zona de abajo donde está el sustrato correspondería a la zona del baño en nuestra casa. En la plataforma que está intermedia pondríamos la comida, que sería el comedor o la cocina. Y en la plataforma superior pondríamos ya la hamaca, la cama o lo que quisiéramos que correspondería a la habitación. ¿A que sí, Brownie? Comenzamos por el suelo, por el sustrato y el lecho que necesitáis para el hurón. Para ello utilizaremos un sustrato ecológico de papel, que es el natulite de Cunipic, que veréis que es muy absorbente y neutralizador de olores, ¿de acuerdo? Veréis que cuando lo introducís en la jaula, también les servirá para protegerles y darles calor. Normalmente los hurones escogen una zona de la jaula para hacer sus necesidades, suele ser una esquina, con lo cual veréis que es esa zona que tendréis que limpiar más, no se ocupará mucho tiempo. Entonces, lo echamos y lo utilizamos como la base. Os voy a contar una curiosidad que no sabéis sobre este tipo de sustratos ecológicos, que no contienen ningún tipo de químicos ni nada que perjudique al animal. Y es que también tenemos la versión para gatos, os la voy a enseñar, que es esta. ¿Por qué os enseño este tipo de productos? Porque yo, que tengo perros, gatos, hurones en mi casa, utilizo solo este tipo de sustrato para todos ellos, precisamente porque es ecológico, porque no le causa ningún daño y porque además, como os he dicho, es neutralizador de olores y absorbente, con lo cual nos va de maravilla para nuestros animales. Veréis que las arenillas de gato que venden en el supermercado suelen tener químicos, sueltan polvo cuando lo pones y eso es muy perjudicial para el animal. Y hay mucha gente que no lo sabe. Si os fijáis, es simplemente papel prensado ecológico. Simplemente a vista ya se ve perfectamente. No tiene nada, no tiene ningún residuo y por eso es tan natural y absorbente y por eso también es tan bueno para ellos. El alimento, muy importante también, lo ponemos, como os hemos dicho, separado de la zona del baño, que es la zona inferior. ¿Qué alimento le compramos al hurón? Uno específico para ellos. Un pienso específico para hurones, que son para animales carnívoros como son ellos. Aquí tenemos un pienso junior, porque brownie tiene seis meses, pero también tenemos los formatos para hurones que ya son adultos, evidentemente. Además del alimento principal del hurón, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es algún tipo de snack. Sobre todo, cuando llega el hurón a casa por primera vez, lo que querremos es adiestrar al hurón y enseñarle un poquito, porque seguramente estará asustado. Entonces, si cogemos este tipo de snack, aquí tengo uno de pollo y otro de bacon, que les encantan los hurones, es lo que os servirá para adiestrarlo, para que se acostumbre a vosotros, para ir haciéndole a la casa... Veréis que os resulta muy, muy útil. Pasamos a la parte superior de la jaula, donde os hemos dicho que se encuentra la habitación. Veis que tiene una pequeña maca que a ellas les encanta. Esta maca viene con la jaula entera, os viene la maca y este tubo de juego, que ya sabéis que a ellas también les encanta meterse por rincones, esconderse, con lo cual es perfecto, os viene el kit completo con esta jaula. ¿La maca también? La maca también, además ya veis que está personalizada, que es bastante bonita, y que hace juego con todos los tubos y las plataformas verdes y además a ellas les encanta esto. ¡Qué chula! Pero la maca es como nosotros la utilizamos. Nosotros cuando utilizamos la maca en verano, para relajarnos, pero ¿a qué no dormimos aquí? Pues ellas tampoco van a dormir aquí, ellas necesitan su cama principal. ¿Y dónde duermes? Porque no veo la cama. Ya te la enseño, la tengo aquí, la tengo aquí escondida. Aquí está su camita. Os explico primero. Primeramente yo compré una cama que era de perrito, que simplemente tenía el cojín principal. ¿Y qué hice? Lo posé en esta plataforma. Pero mi huroncita es muy, muy, muy rebelde. Entonces, ¿qué hacía? Cogía, la arrastraba y la bajaba al piso de abajo, donde tenía las heces, donde se meaba. Entonces, no era higiénico y además tenía que limpiarla todos los días. Entonces, pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? Para solucionar este tema y que no arrastre más la cama. Comprarle este tipo de camas. Este tipo de camas es una camita de perro plegable. Le he puesto un cojín interior para que tenga la cama bien alcolchada. Y aquí, en la parte superior, estos elásticos para colgarla desde el techo. La cama ya está montada, queda un poco suspendida, con lo cual nos va perfecto por lo que os he dicho, que ya no la pueden arrastrar y no se la pueden llevar. ¿Qué elementos tiene la cama? La parte superior, que son los elásticos, los he comprado en una tienda de bricolaje. Son los típicos para transportar cajas o para sujetar algo. Es una cosa casera que nos sirve para este tipo de cosas. ¿Veis que con cuatro cosillas ya hacemos un apaño y ya tenemos la campana hecha para nuestro huroncito? Además, le encanta porque como tiene forma de cueva y a ellos les encanta meterse por dentro, pues se pone por encima, se pone por debajo del cojín, o sea, que le sirve, se le encanta, se pone todos los días aquí. Muy importante también es el agua, aparte de la comida. Tenéis que tener a disposición el agua y el alimento las 24 horas del día. Como veis, va bien sujeto con este tipo de hierro y es muy importante utilizar este tipo de bidón para el agua porque si utilizáis un dispositivo que esté suelto por la jaula, veréis que lo tirará. Esto, Leila, no se puede caer. No, no, esto está súper sujeto, que veis que no, a no ser que le peguéis una patada, pero esto no se cae. Además, los hurones, está pensado para que ellos no lo puedan tirar porque como os he dicho, son muy traviesos y van a intentarlo, pero ya veréis que no lo conseguirá. Veis que hay una gran cantidad de agua, con lo cual con que la cambiéis diariamente es suficiente.